¿Cómo nos va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Noticiero 9. Buen sábado 14 de noviembre. Aquí estamos nosotros felices de poder compartir junto a todos ustedes esta hora de información. Buenas noches a todo el equipo de trabajo. El señor Marcelo Neira que me va a estar acompañando. ¿Cómo anda Marcelo? Bien, muy bien. Muy buenas noches, Maya. ¿Todo tranquilo? Sí, por supuesto. ¿Cómo no vamos a estar tranquilos y contentos? Más que tranquilos por toda la información. Y si no por esto que miren lo que tengo a mis espaldas o lo que tenemos. Esto. Los de frente son los que se comieron la goleada y los que ganaron fueron esas camisetas celestes y blancas. Histórico, Marcelo. Y además 25 a 15 le ganaron a los All Black. ¿Y qué estamos viendo? ¿Por qué es significativo esto? Queríamos comenzar así porque ese canto, ese rito del jaca es un poco para... Es un modo de intimidar al otro. Claro, de amedrentar al otro. Pero los Pumas, los Pumas, fueron los Pumas. Y muy de madrugada nos pusieron muy contentos. Al borde de la emoción de las lágrimas por lo que consiguieron los chicos. 25 a 15 ganaron, ¿qué vamos a hablar de eso? El esfuerzo de la disciplina y de todo el trabajo que van realizando este equipo. No solamente de ahora, de esta actividad que viene hace muchos años, de los más viejitos que estaban en esto, también se llevan todos. Bueno, hay mucha información, ya vamos a estar desarrollando por supuesto en detalle este triunfo histórico de los Pumas. Y más noticias por supuesto también del ámbito local. Y nosotros vamos a comenzar ahora sí con los datos del tiempo. Porque habíamos anticipado en el día de ayer que podía llegar la lluvia y por lo menos el chaparrón en el día de hoy llegó a marzo. La máxima que tuvimos en el día de hoy, 28 grados. Y para esta noche la temperatura va a bajar a 17 grados y también se prevé algo de lluvia. Y si la humedad se va a sentir ahora por este chaparrón que estuvo llegando a la capital riojana hace un ratito nada más. Para mañana la mínima de 16 y la máxima de 22 grados. ¿Va a haber agua mañana o no? Parece que sí. Hay pronóstico de lluvias, pero bueno, vamos a ver si se cumple. Aparte cada vez que llovió, paro. Siempre. Vamos a continuar ahora sí con las efemérides del día de hoy, 14 de noviembre, Marcelo. Porque hay muchas para destacar. El Día Mundial de la Diabetes. Exactamente. Algo más que importante con respecto a la salud. Imagínese esta enfermedad silenciosa, esta enfermedad que, bueno, hay que prestarles atención, hay que cuidarse, hay que tener hábitos saludables para justamente tratar de prevenir la diabetes. Que cada vez son más personas las que la padecen en la capital y en Argentina también. Y personas que sin saberlo, sin saberlo lo podemos tener. Tal cual. Hay más efemérides y vamos a compartir ahora sí ya la siguiente placa. Como decíamos en el día de hoy, 14 de noviembre. ¿Qué se está celebrando, Marcelo? En el día del tambero. Y tan golpeado que está este sector, ¿no? Tan golpeado el tambero. Y que tanta falta nos hace y que tan bien nos hace. Y nos hace al mundo porque somos los inventores del dulce de leche. Exactamente. El trabajo del campo, en un cariño para todos ellos. Y feliz día también, por supuesto, por la gran tarea que desarrollan y realizan a diario. Nos vamos a conocer ahora sí el cronograma de pagos estipulado para el día lunes. En el Banco Rioja, Ministerio de Salud Pública, de Capital, Apos, Hospital de la Mata y el Niño, Hospital Vera Barros. También en el Banco Rioja, Ex Planta Pil Capital. Y en el Banco Hipotecario, Policía Capital, Servicio Penitenciario. Obviamente los que tienen tarjeta de débito ya pueden pasar por los cajeros. No se olviden que estamos en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, Radio y Televisión Riojana. Así nos encuentran y pueden seguir la transmisión de cada uno de los programas de la pantalla. de Canal 9. Comenzamos con el desarrollo de las noticias y vamos a hablar de la Feria del Productor al Consumidor que se continúa desarrollando con éxito, calidad y buenos precios. Es lo que la caracteriza. El sábado que se está desarrollando y llevando a cabo la famosa Feria del Productor al Consumidor va de 7 de la mañana a 14 horas. Era sumamente necesario volver con este espacio de comercialización para los productores y productoras de nuestra provincia porque acá hay productores de la capital, de San Agasta y de a poco están llegando de Chilecito con los debidos permisos, protocolos que se pueden observar. Contamos con dos áreas de ingresos en la zona sur y norte del predio que es donde se realizan los protocolos de seguridad e higiene para todos los clientes y compradores, digamos, que vienen a la feria. Por el momento nos estamos organizando así y de a poco, como les digo, regresando con los puntos de comercialización. Me imagino que debe ser complicado adaptarse a esta nueva normalidad de lo que sabía ser en su momento esta feria y hoy tener sumo cuidado, ¿no? Sí, sí. La verdad que cambió en todos los aspectos. La pandemia nos enseñó, nos vino a enseñar una nueva forma de relacionarnos puntualmente. Acá están todos los trabajadores y trabajadoras del municipio que también de a poco se van reincorporando, garantizando que en las filas de cada puesto se respeten la distancia, como les decía, los ingresos, los protocolos al ingreso y al egreso de la feria. Y los puestos también tienen un perímetro en el cual no permiten que los clientes ingresen, no se puede tocar los productos. A propósito de esta feria, nosotros dialogamos con las personas justamente que trabajan allí, los feriantes. Mi nombre de fantasía es de Usuras Anita. Hago todo lo que es pasta frola, tartas de coco, de chicota y ahora estamos con la novedad del pan dulce. Y los budines, bueno, hay maicenitas. Bueno, tiene pan dulce de 100 pesos, son de cuarto. Tiene bandeja de maicenitas a la docena por 150, budines por 150, bizcochuelos con nueces por 240. También hago sándwiches, pebete, de miga, todo con mayonesa casera y de pan casero. ¿Le sirve mucho esta feria? Sí, sí, sí. Uno por lo menos puede trabajar y hacer su pequeño sueldo. Bueno, yo soy de Villa Mazán, somos productores de aceitunas, aceite de oliva, bueno, está lo que es rellena. Desde Villa Mazán traemos nuestros productos para ofrecerle a la gente a muy buen precio. ¿Qué significa para ustedes poder volver a trabajar en esta feria que ha sido tan buena para todos los productores? Volver a trabajar fue algo muy bueno y muy esperado. Bueno, ya que la pandemia por ahí nos afectó económicamente, pero estamos muy contentos de volver y agradecidos, obviamente, a todos los organizadores por hacer el esfuerzo para que todo esto fluya y todos podamos exponer nuestras cosas después de haber puesto una parte económica para que se elabore y todas esas cosas. ¿Hay muchos productores en la zona de Arauco? Sí, en la zona de Arauco casi toda, la mayoría de las personas, si no tienen su propia fábrica, hacen en su casa. Esta, sí, es una zona muy productiva de aceitunas, más que todo. Momentos más que emotivos se vivían en la mañana del día de hoy porque desde el convento y la parroquia de San Francisco organizaron un hermoso recorrido de la Virgen del Valle y del Niño Alcalde por las calles de la ciudad. La peregrinación con la presencia de Jesús Niño Alcalde y la Virgen del Valle para bendecir los hospitales y algunas instituciones y también algunas comunidades e iglesias. Esa es la propuesta para esta mañana. ¿Bajo qué lema recorre? Siempre el lema va a ser que María, nuestra madre, nos proteja y Jesús Niño Alcalde sea siempre nuestra bendición para todos. A través de las cámaras que llegan a toda la provincia, su bendición. Que el Señor bendiga a toda la comunidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cambiamos totalmente de tema y el municipio de la capital dio nuevas recomendaciones con respecto a las actividades deportivas al aire libre recientemente habilitadas. Excelente porque ya nos estamos preparando para hacer la apertura de las clases asilos abiertos y grupales de fitness. Así que vamos a tener suma, vamos a tener aeróbica localizada, funcional. Y bueno, como ven, aquí estamos preparando el playón, ¿sí? Para tener siempre bien en cuenta el distanciamiento social y los protocolos a seguir por la seguridad, para seguirnos cuidando por todo este tema que nos implica la pandemia. Es lo que habitualmente antes se hacía con muchas chicas, ahora esto se va a ver un poco reducido. Exactamente. Ahora vamos a tener más o menos un número de 24 personas a 30 personas, ¿sí? Y vamos a trabajar en varios turnos, digamos, o por día vamos a hacer dos grupos. Así que vamos a tener de lunes a viernes a las 20 horas. Así que los vamos a esperar, así se suma toda la gente, una actividad gratuita en la Plaza de la Memoria. Aprovechar a disfrutar y, bueno, a poder movernos un poquito más hoy en día. Una actividad que ya se viene realizando desde hace bastante tiempo es el trabajo en los gimnasios Cielo Abierto. Este es el gimnasio más grande, que es un trabajo en conjunto entre los centros deportivos municipales también con el Polideportivo Menem y la DART, porque en este gimnasio específicamente está a cargo de profesores del Polideportivo Menem. ¿En qué horarios y días? Los gimnasios funcionan de lunes a sábado de 18 a 21. Y son seis gimnasios. Es el gimnasio de la zona sur, el que está en la calle Algarrobo Blanco y Ortiz de Ocampo. Luego está este. Después, yéndonos más al centro, está en la Plaza San Martín, del barrio San Martín hay otro gimnasio. Hay dos gimnasios frente a la escuela normal. Al frente del Parque Yacampis hay uno. Y adentro del Parque Yacampis hay otro más, que también es bastante grande. Bueno, los bares y los restaurantes, recordemos que ya están funcionando bajo un estricto protocolo de bioseguridad. Nosotros quisimos conocer justamente cómo la van llevando con todas estas nuevas normativas en el marco de la nueva normalidad. Estamos empezando a trabajar con todas las medidas que requiere por el tema de la pandemia. Y estamos trabajando con el alcohol, con la distancia. Estamos manteniendo firme el tema del carácter para que el tema de la prevención, todo eso. ¿Ha sido muy difícil adaptarse a esta nueva normalidad para ustedes que tenían tantas mesas en el salón y ese contacto directo con la que hacen? Y sí, la verdad fue un tema bastante difícil, pero fuimos encaminándonos y empezaron a abrirse muchas puertas, qué sé yo. Y sí, la verdad que nos acomodamos bastante bien con el tema de la pandemia. Y salimos adelante, salimos adelante como siempre lo hicimos. ¿Y esta posibilidad de que ustedes puedan colocar las mesas en parte de la calzada? Eso nos refavoreció un montón porque el hecho de tener más mesas viene más gente y la verdad que nos ha favorecido un montón en el tema de la venta. ¿Y cuál es el horario de trabajo? El horario de trabajo es de 7 y media hasta las 4 de la tarde es un turno. Ahí entra el otro turno de las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Bueno, todo el mundo a seguirse cuidando y a seguir respetando estas normas de seguridad. Y hablando justamente de lo que llevó a establecer estas normas de seguridad, que es el COVID-19, el coronavirus, nosotros tenemos que realizar la actualización de datos porque ya se emitió el informe por parte del Ministerio de Salud de la provincia. El reporte diario del día de hoy indica que se han procesado en total 178 muestras, han sido positivas 45. La buena noticia es que tenemos 32 personas recuperadas. Lamentamos el fallecimiento de 3 personas que tenían COVID-19 y en la actualidad tenemos un total de casos activos 892. Esto es en la provincia de La Rioja. Acá tenemos ya el detalle. Capital 27, Chilesito 10, Rosario Vera Peñalosa 8. Acumulados activos, 892 casos al día de hoy. Y hay algo que tiene que saber la gente. Más allá, mientras vemos, esto es de Chilesito. Muestras procesadas, 25 negativos, 15 positivos, 10 casos activos, 220 una persona fallecida, domicilios aislados, 415. Bien, pacientes recuperados, 982. Se iba a decir que nos tenemos que amigar ahora de la palabra prudencia. Porque ya están hablando los infectólogos del país de lo que puede pasar de aquí a 45 días. Prudencia. Si bien es cierto, tenemos un poco más de libertad, entre comillas, esta libertad que es la pandemia la que no nos deja. No es que alguien nos dice, no salgas, te quedas. No, no. Esta es la enfermedad que al mundo aterra. Hay que tener prudencia. Y nos amiguemos de la palabra prudencia. No por eso, yo vi ya muchos lugares, mucha gente, muchísima gente. La avenida de circunvalación es como si hoy era un día común y silvestre de cualquier día sin pandemia. Nos amiguemos de la prudencia, que es lo que tenemos que tener ahora. Así como todos los días nos higienizamos bien las manos, el alcohol, el barbijo, y una serie de cosas. La prudencia también tiene que ser, tiene que comenzar a ser parte de mi vida a partir de ahora para lo que va a venir. A ver, esto no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen los infectólogos, los médicos y los jefes de Estado de las principales naciones del mundo. Ni es para tener miedo. Exactamente. Es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo que tenemos que llevar adelante. Si bien estamos en una situación un poco más tranquilos al respecto de la epidemia en la provincia de La Rioja, hay que seguirse cuidando y no menospreciar ni subestimar este virus que todavía está entre nosotros y nos va a acompañar probablemente por mucho tiempo más. Así está. No subestimamos la prudencia. Exactamente. La veo a Cande. Sí, sí. Pero aparte de Cande, que va a venir a contar las cosas de la Feria del Libro, vos sabés que le vamos a mostrar a la gente, me tengo un momentito aquí, después, en el otro bloque, que lo que quiero decirles es la conversación que tuvo, esto con respecto a las eliminatorias, la conversación del árbitro del Partido Argentina-Paraguay con la gente del VAR. Es insólito. Alguien que no tiene que saber si qué le pasó al jugador si estuvo lesionado, no saben, pero es insólito lo que conversaron. Y le voy a tener que dar a la derecha a Castrilli por lo que dijo. Los fusiló a los árbitros sudamericanos. Ya les vamos a contar qué es lo que dijo Castrilli y qué es la razón. Hay más información, hay mucho para seguir compartiendo. Quédense con nosotros, ya volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El grooming es un delito de ciberacoso en el que un adulto contacta a niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales y sitios web. Con falsos perfiles y mediante la manipulación, engaños y extorsiones, buscan el intercambio de fotos o videos de tipo sexual y pretenden incluso llegar al encuentro físico. Con la pandemia, este flagelo se ha incrementado. Ahora, más que nunca, dialogá con tus hijos e hijas sobre los riesgos del grooming y el uso responsable de internet. En caso de sospecha, hacé la denuncia llamando gratis las 24 horas y en todo el país al 137 o 102. 13 de noviembre Día Nacional de la Lucha contra el Grooming Hashtag Frenemos el Grooming Enacom Ente Nacional de Comunicaciones Argentina Unida En cuarentena seguimos trabajando para ustedes con la calidad de siempre y la puntualidad de nuestro servicio de delivery. Llame con tiempo a los teléfonos Si necesitas consultar el menú del día abre nuestra página de Facebook Pastas Don Rubén Una tradición riojana De lunes a viernes Simena Marenco nos invita a disfrutar de la tarde más inclusiva y solidaria de la televisión riojana Las cosas son como son con la participación de Giselle Loachbank Lunes a viernes de 16.30 a 18.30 por Canal 9 Si se trata de amor de Giselle Loachbank Los días de la Feria del Libro 2020 de estas letras en conexión las actividades hay un montón hay detalles y nuestra compañera la señorita Candela Garrido nos va a estar adelantando justamente qué es lo que va a estar pasando mañana y también nos va a estar haciendo un resumen de lo que ha pasado en el día de hoy Cande, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maya muchas gracias a todo el equipo por recibirme una vez más a comentarles qué es lo que está pasando con estas letras en conexión en la décimo octava edición de la Feria del Libro La Rioja 2020 compartimos un poquito de lo que pasó ayer y después te cuento algo de lo que pasó hoy y lo que se viene para mañana el último día de la Feria del Libro décimo octava edición de la Feria del Libro La Rioja 2020 letras en conexión esto pasó el día viernes 13 de noviembre durante la mañana de este noveno día de la Feria del Libro en Tesoros de Biblioteca se presentó la biblioteca escritora Razmía Sadi del departamento Rosario Vera Peñalosa luego sucedió la charla Seguridad Eléctrica en las instalaciones eléctricas siguió con la presentación del libro Venus Mujer Viaje a los Orígenes de Marcelo Mario Miguel presidente de la Sociedad Argentina de Escritores de Chilecito y las presentaciones de libros organizado por el Centro Cultural Luis Fernández Zárate de Chepes Chepes gente amiga es tu nombre sos el fruto de hombres y mujeres que eligieron tu comarca sureña para vivir en tus llegazos conejos y nietos llegando al mediodía se desarrolló el taller de iniciación a la creación de podcast culturales dictado por Luciana Martínez Bayón y la presentación del libro Desarraigos entre el norte y el sur poesía durante la siesta en Infancias Creativas se llevó a cabo el cuarto encuentro de escritura creativa La Cuentería con María José Echenique y Lucas Tejerina conducido por Sofi y Rocío también el taller virtual de Títeres de la mano de la Escuela Provincial de Títeres Frisoma mientras el humorista gráfico Chanti charló en Infancias en Conexión luego autores de la editorial Años Luz presentaron sus publicaciones más recientes dando lugar al taller de autopublicación ilustrada dictado por Steven Ferreira de Mundo Patetic por la siesta la autora Florencia Bonelli presentó su libro La Tía Cosima junto a Fernando Viano Me encantó escribir este cuento porque me sano a mí me di cuenta que fue en su simpleza sin grandes dramas geopolíticos ni espionaje ni cuestiones armamentísticas que yo desarrollé muchísimo en Caballos de Fuego en la historia de Adriana esta simpleza me sano me encanta me di cuenta en el momento que me había visto como la alegría la alegría de escribir la alegría de meterme en la psicología de la gente las emociones y fue sanado para mí también en Juventudes Diversas Diego Abayón editó el taller El fanzine como herramienta literaria y en La Rioja Federal se presentó el libro El País Indiviso Poblamiento Conflictos por la Tierra y el mestizaje de los Llanos de La Rioja durante la colonia luego se desarrolló la charla Buenas Prácticas e Información para Toma de Decisiones a cargo de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales y la presentación del libro Actuaciones Sociales en Trabajo Social Más tarde el escritor y docente Sergio Gaiteri fue entrevistado por Victoria Rodríguez Rea acerca de la literatura y el realismo La literatura termina sin una no una denuncia nunca una denuncia sin una demostración de algunos desajustes injusticias inequidades que hay en el mundo Por la tarde Aldo Parfeniuk y Tomás Vera Barros charlaron con el compositor intérprete y escritor Pancho Cabral seguido de la conferencia Libres Libres Licencias Creative Commons la exposición de oferta académica del Departamento de Ciencias Sociales Jurídicas y Económicas de la UNLAR y la charla Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes Historia y Función Llegando a la noche se presentó el conversatorio Literatura y Feminismos en Latinoamérica con Dolores Reyes y Lina Meruane También se llevó a cabo el titulado Te Encuentro Relato de experiencias lectoras en contextos socioeducativos vulnerables y la presentación del libro Por los Siglos de los Siglos Una Generación Inolvidable Cerrando esta jornada se presentaron las obras Panóptico con la interpretación de Miriam Corsi y Daniela Cuñapintos y Entre Penumbras El Unipersonal de Jerónimo Montivero Reviví todas las actividades y accede a la programación completa ingresando a feriadellibro.larrioja.gov.ar Recordá que a través de la página podés adquirir tus libros con un 30% de descuento con la promoción de Super Banco Libros del Banco Rioja Ese es el resumen de lo que estuvo pasando el día de ayer el día viernes hoy día sábado también se desarrollaron muchísimas actividades entre ellas por ejemplo se estuvo presentando una de las actividades más importantes para nosotros como el equipo de la Secretaría de Culturas la revista de la Secretaría que tiene que ver con las culturas en un abordaje territorial se hizo la presentación el día de hoy también se hicieron por supuesto actividades de infancias creativas juventudes diversas la Rioja Federal en donde todos los departamentos de la provincia tienen su participación ahora en un ratito nada más 22 horas estaría cerrando la programación con la presentación de músicas esenciales sonidos de la Argentina con la presentación de nuestro querido cantautor riojano Ramiro González y el día de mañana que es el último día de feria también muchísimas actividades entre las que se destacan va a ser el anuncio de los ganadores de letras pintadas uno de los concursos que ha formado parte de esta feria del libro y también va a cerrar la programación un poquito antes tempranito a las 20 horas 19.45 va a estar Charro Flores con una presentación también de músicas esenciales pero con el grupo Flores en esta oportunidad el Charro Facundito Flores nuestro querido músico riojano forma parte de otra propuesta que nos va a presentar el día de mañana con este músicas esenciales muchas de las actividades recuerden que la actividad presencial que estaba dispuesta para el día de ayer y hoy 13 y 14 no se largó la lluvia con todo como lo esperábamos pero bueno siempre pero siempre mejor prevenir que curar se van a estar realizando el 20 y el 21 al parecer señora señor me va a tener más días de lo que esperábamos porque el lunes voy a volver para hacerles un cierre de la feria y traerles más novedades porque la cultura no para ni siquiera en pandemia feriadellibro.larrioja.gov.ar para que puedan por supuesto seguir siendo parte de la programación de la feria del libro que hasta el día de mañana se desarrolla en todas las plataformas digitales tan del gusto de tenerte acá como siempre te esperamos el lunes hoy nos vinimos en compose ni que habláramos ni que nos pusiéramos de acuerdo estamos conectados el día lunes las encuentro de nuevo gracias a todo el equipo por supuesto y bueno la feria del libro termina mañana pero siguen las actividades culturales vamos a estar al tanto entonces con nuestra compañera Candela Garrido de todas las actividades que se desarrollan en la Secretaría de Culturas cambiamos de tema nosotros y nos vamos a conocer lo que pasa en el predio ferial porque todos los fines de semana este lugar y este espacio se convierte justamente en un ámbito de oportunidad laboral y económica para los feriantes que desarrollan la feria americana es la feria americana que desde hace varios años que la hacemos acá con cada vez con mucha más gente con muchas ganas de trabajar lo que se vende acá es de todo ropa de medio uso nueva artículos de todo de todo se vende solamente los días sábados tenemos el permiso solamente los días sábados desde qué hora y hasta qué hora la gente está acá desde las 12 del mediodía hasta las 21 horas ¿qué resultado tienen ustedes? y nos va muy bien dentro de todo estamos contentas y de que hay muchos puestos la gente muchas mujeres que vienen con a trabajar a poner acá usted está viendo no sé muy contenta y agradecer ya que está al ministro de empleos que me dio el ministro Federico Bazán que él me dio la autorización para poder trabajar todos los sábados aquí ¿y esto? esta inquietud ¿cómo surge? ¿por qué? y bueno venimos trabajando desde todos los otros desde todos los sábados desde hace años y bueno y queríamos ver si nos volvían a dar el lugar porque no había no no ya no se podía no estaba autorizado y bueno y ahora gracias a Dios nos autorizaron y bueno y yo pongo siempre en el que bueno que se integren cada vez más tengo 150 mujeres acá trabajando y bueno todos los sábados los días de lluvia nomás no estamos ya los invito a todos estamos en el sol en el frío todo de hace añares pero acá estamos todas somos mujeres todas que sigan teniendo que se sí gracias a Dios que tenemos toda la buena vibra y gracias a Dios que por intermedio del ministro que nos dio el permiso para estar acá trabajando muchas gracias gracias a usted mi amor por darme esta nota y bueno invitarlos a todos todos los sábados de las 12 a 21 horas estamos acá la información relacionada con el tema del abordaje territorial en este caso esta mañana en el paraje San Miguel estuvieron trabajando en conjunto de los ministerios de desarrollo social y de salud justamente en el paraje San Miguel el paraje que pertenece al departamento capital en esta actividad también estuvo presente el gobernador estamos en San Miguel en la ruta 6 a unos 70 kilómetros de la capital en un lugar central de la zona rural de la capital en donde varios puestos de la zona se han llegado hasta acá se han movilizado a través del ministerio de salud y el ministerio de desarrollo para atraer a la gente a hacer este abordaje importante de salud y social de la antigua San Bernardo Pozo de la Yegua Puerto del Valle el barrial la verdad es que todos los puestitos han llegado hoy acá a control de niños de adultos bueno el doctor va a especificar pero también estuvimos con Iñez con adulto mayor estuvimos con José con desarrollo territorial haciendo algunos abordajes y trabajos en algunas casas especialmente que están necesitando también que lleguemos a mejorarlas y está faltando discapacidad todos ellos trabajando hoy no solamente aquí en el abordaje sino visitándolos en sus casas con esto se lleva un informe un relevamiento y posteriormente se evalúa que otros tipos de necesidades pueden surgir la verdad es importantísimo la llegada de este abordaje a la zona rural la zona rural lo demanda lo requiere es una zona rural muy amplia y muy aislada de un puesto con otro es bueno hacer un relevamiento y también atender a nuestra gente acá que es una deuda que tenemos de mucho tiempo con la zona rural ya hemos trabajado en algún momento con toda esta gente pero bueno hoy tenemos la posibilidad de llegar con dos ministerios que son muy importantes y que tienen que ver con el desarrollo de ellos y fundamentalmente con la atención médica si hoy atendimos acá más de 100 personas los oftalmólogos los pediatras los clínicos los ginecólogos la gente de nutrición o sea todo lo que pudimos traer lo trajimos y bueno estamos muy contentos de haber tenido esta convocatoria en donde como decía recién la ministra vino la gente de toda la zona no solamente de este lugar que es San Miguel sino de todos los puestos aledaños y verdaderamente creemos que falta mucho por hacer también estuvimos recién conversando con el gobernador porque todos estos parajes tienen sus centros de salud que están prácticamente abandonados y bueno tenemos el compromiso de él fundamentalmente de poder recuperarlo y de poder tener esta atención más continua que no sea digamos en forma esporádica sino que sea continua para que nuestra gente tenga la posibilidad de tener el desarrollo y tener la atención de la salud cerca de su casa doctor ¿hay un lugar un sector que tiene este abordaje que hacen entrega de medicamentos también? si se hizo entrega de medicamentos a todas las personas que necesitaban se hicieron entrega de medicamentos también se atendió los odontólogos atendieron también mucha gente bueno la necesidad es amplia continuamos nosotros con este tema del abordaje social porque justamente el trabajo que han estado desarrollando el ministerio de salud acompañado del ministerio de desarrollo social ha sido poder detectar diferentes patologías diferentes enfermedades y poder orientar a cada una de las familias a que tengan los controles y el seguimiento que corresponde desde nuestra dirección de asuntos del interior que está conducido por Graciela que viene haciendo un trabajo de relevamiento un trabajo diario cotidiano con todos los vecinos de la zona rural estamos trabajando articuladamente con el ministerio de salud para poder llegar a cada zona a cada ruta estuvimos en la ruta 38 en Talamoyuna la semana pasada hoy estamos en todo lo que es ruta 6 la semana que viene vamos a estar en lo que es ruta 25 y así sucesivamente desarrollando todo lo que es este abordaje integral por todas las zonas y llegando a cada rincón para poder llevar adelante un relevamiento intensivo para poder llevar adelante las mejores políticas y generar las mejores herramientas para poder desarrollar esta zona operativo sociosanitario tiene una una misión fundamentalmente desde la visión de la prevención y la promoción si bien hemos traído todos los especialistas que el ministro ha mencionado también tiene una fuerte impronta de promoción de la salud porque también trajimos programas como salud sexual y reproductiva algunas charlas de dengue es decir procuramos llegar a la gente donde están en sus lugares en su hábitat trayendo todo lo que es la prevención y la promoción y también la parte asistencial nosotros desde el ministerio y desde la secretaría de seguridad territorial hemos llegado a hacer un relevamiento casa por casa con un trabajo social un profesional de la construcción para llevar con acabado conocimiento esos datos y transformarlo después en un proyecto una devolución de una solución habitacional ha venido la mayoría de los profesionales del área su cargo bueno también llevando y contemplando aquellos trabajos que hacen capital exactamente si este es parte del abordaje en este caso la zona rural como decía de este gobierno profundamente federal que tiene que llegar al interior profundo en este caso el departamento capital con eso con el conocimiento casa por casa para que sepamos la realidad y tomar una política pública definida con el conocimiento que es la mejor forma de llegar a nuestros hermanos de la capital de la Rioja con referencia a las actividades deportivas que comienzan a habilitarse nuevamente a partir del lunes va a abrir sus puertas el polideportivo Carlos Saúl Menem claro el gimnasio del poli va a abrir sus puertas pero ya le digo los horarios de 8 a 11.30 y de 15 a 17.30 pueden concurrir a las oficinas así en el poli para inscribirse pero ahora escuchamos a Romina Quintera quien es coordinadora de deporte municipal ya estamos con toda la actividad del gimnasio de musculación la gente se puede acercar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11.30 y por la tarde de 15 horas a 17.30 el lunes cuando vengan tienen que hacer una inscripción previa o ya vienen se inscriben y comienzan la actividad vienen se inscriben y pueden comenzar la actividad directamente ¿qué requisitos deben tener en cuenta? los requisitos que deben tener en cuenta son traer el alcohol en gel una toalla una toallita de manos y agua su botellita de agua y un apto médico es lo más importante ¿eso lo consiguen con un médico particular? sí cada uno ya lo tiene que traer ¿sí es un requisito? es un requisito sí ¿y cómo trabajan piensan trabajar ustedes en esta nueva normalidad? en esta nueva normalidad estamos trabajando trabajando con cupos reducidos con turnos de una hora y bueno respetando dentro del distanciamiento con el barbijo y con todas las medidas de sanitización vacunarse es la mejor manera de prevenir un montón de enfermedades es por eso que desde el ministerio de salud de la provincia se continúa trabajando fuertemente en la campaña super sanos recordemos las vacunas están todas disponibles en cada uno de los centros de hospitales centros primarios de salud y también en el vacunatorio central con el ¡Gracias! Ahí estamos entonces, hay que tener todo en cuenta y a cumplir con todo el calendario de vacunación. La importancia de las vacunas. Exactamente. Tenemos que establecer una nueva pausa nosotros, quédense allí en la pantalla de Cana 9, ya volvemos con más información. ¡Gracias! 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 Tampoco queríaựcác! ¿Cuántos empleados ténés? ¡Hoy en este momento tengo 5 empleados! ¿Cómo hiciste para mantener eso? Comiéndome los a hoyos. O sea, los que tenían ahoyado, fui haciendo parte y parte a los chicos y bueno, así pude llegar hasta esta instancia. Y ahora, ¿cómo se trabaja? Porque cambia la vida, cambia todo. Sí, vos sabés que yo trabajo por turno y más de dos clientas o tres clientas no quiero tener, a pesar de todas las precauciones, pero dos, tres clientas. Pero todo el mundo tiene miedo de salir, tiene miedo de... Porque a mí me dicen turno, ¿y cuántos tenés para esta hora? No voy a estar con vos, nada más le tengo que decir. ¿Me entendés? Y si estoy haciendo una tintura, puedo tener un corte. Entonces me equivale el tiempo entre un arreglo y el otro. Se va acercando fin de año y con la llegada de fin de año, las fiestas, por supuesto, y con ellas el clásico, el pan dulce. Qué rico, ¿no? ¿Cómo van a estar los precios del pan dulce? Compartimos el informe. En los precios que se están manejando aproximadamente, el pan dulce es de 99, la sidra está 85 y ya sí, si buscan algún... El pan dulce fruticolor está 99, pero si buscan algún pan dulce como más de marca, un bimbo, un dulcor, un venecia, ya están como 150, 250 y van subiendo. Y el panetone se estima que va a estar entre 1.100 y 1.200 pesos este año. ¿El año pasado a cuánto lo tenían? El año pasado estaba a 700 pesos. Pero aún así varía mucho con los precios que están manejando a nivel nacional. ¿Qué podría estar pasando? Porque vimos la información nacional que hay un muy fuerte incremento. Claro, sí, yo también vi la noticia y estuve impactada, pero yo no me explico cómo es que en Buenos Aires el pan dulce que nosotros le compramos, porque lo compramos de allá, de Buenos Aires, de Tucumán, de Rosario, y cómo ellos manejan esos precios y nosotros acá que le compramos a ellos, es tanta la diferencia. Claro, 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 sí. ¿Qué expectativas tienen ustedes en cuanto a ventas para lo que ya se viene a estas fechas de Navidad? Y bueno, en realidad estimamos que va a ser menos que el año pasado, pero aún así nos equipamos como cada año para que no falte. Mejor que sobre un poco y no falte. ¿Creen ustedes que van a poder armar algún tipo de oferta especial para esa fecha? Sí, lo estamos evaluando, estamos viendo, yo estoy segura que sí, de momento, por ejemplo, si bien no tenemos todavía el bolsón navideño, pero tenemos un bolsón de productos ahora que son 10 productos para el hogar a 650 pesos, que en realidad está bastante bien, y incluye algunas primeras marcas y segundas marcas. Así que, y me imagino que iremos a armar algo también para el bolsón navideño este año. Bueno, vamos a tener que esperar las promociones, me parece, para empezar a comprar el pan dulce. Sí, qué rico que es, pero está complicado para comprarlo este año. Y claro, es marca. También. Estaba en marca. También. No, no podrá haber un compre riojano de la competencia de todas nuestras panaderías. Claro, bueno, hacen panes artesanales. Recordemos que estos 1.200, 1.500 pesos seguramente salen de un costo, del costo del viaje, del envío, de la marca. Totalmente. Bueno, siempre las panificadoras, las panaderías también, bueno, van realizando los panes dulces artesanales y son quizás a un precio más accesible. Podrían poner una góndola en cada súper. Tal cual, tal que les den lugar. Nos vamos al deporte, Marcelo. ¿Qué pasó con el VAR? El tema del VAR del partido de Argentina y Paraguay, donde el jugador argentino, Palacios, el Tucumano, sufrió una fractura. Vamos a ver en pantalla y le vamos a contar a la gente el diálogo que hubo entre el VAR y el árbitro. Bien. Así como en una cancha de fútbol hay un árbitro, dos líneas y un árbitro suplente, el VAR es exactamente lo mismo. Bien. Mirá, el árbitro, cuando sucede la jugada, dice, cuidado, el A-VAR es un ayudante del VAR que le dice, posible falta. Bien. El dueño del VAR, el árbitro del VAR, el dueño del VAR, el que decide que no lo debería hacer, dice, coloque en medio ese contacto, quiero ver un ángulo inverso. El ayudante le dice, el jugador está reclamando la espalda. El VAR vuelve, el dueño del VAR le dice, una más, quiero un plano abierto ahora. Seguían viendo y comunicándose. Vamos a ver, el operador le pregunta, ¿te muestro una más? Y el VAR le dice, sí, sí, atrás, está viendo Rodrigo, que es el árbitro. Dice, él, Romero, el que comete la falta, se protege, se protege de un choque y termina chocando con el adversario. ¿De qué se va a proteger? Estaba de espalda el jugador argentino. Es imposible verlo, o sea. Y el VAR, mirá lo que dice el dueño del VAR y el dueño del fútbol, no necesita revisión, estamos todos locos. Y la última conversación, peor todavía. El operador le dice, ¿todo bien? El dueño del VAR le dice, todo tranquilo. El VAR se comunica con Klaus, que es el árbitro, y le dice, decisión confirmada, no tiene ningún tipo de tarjeta, ¿verdad? Y el árbitro dice, sí, solo falta, qué bien, se fracturó. Tres meses, fuera de las canchas, no solo eso. Este pibe juega en el Stuttgart de Alemania y lo autorizó el club, por suerte al tucumano, que prácticamente no tiene familiares en Buenos Aires, se va a quedar a la casa con un familiar para poder estar los tres meses de recuperación aquí en Argentina. Y el VAR, gracias. Bueno, que venía a traer transparencia para este tipo de situaciones, el VAR, ¿no? Y resulta que nos encontramos con... Con cuenta de todo. Claro, con cuenta de todo. Y le doy la razón a Castrilli. El VAR o el arbitraje, en manos justamente de árbitros sudamericanos, es como darle una navaja a un mono, con el perdón, obviamente, de esos animales. Exactamente es así. Porque si pusimos el VAR o pusieron el VAR para que las cosas se aclaren, oscurecen más. Y cambiamos de tema, pero seguimos en el deporte, Marcelo. Hablábamos del famoso 25 a 15 y de la histórica jornada que tuvieron en el día de hoy los Pumas. Recordemos que este es en tres naciones. ¿Por qué? Porque antes era el Championship, en donde participaba Sudáfrica. Sudáfrica decidió no participar. Quedaron los Pumas, los Soundblatt y Australia. Pero veamos el triunfo de los Pumas. No, 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 no. Y justamente por ahí el relombraba a Nicolás Sánchez, que fue el jugador que convirtió los 25 puntos, superó a todos, eso es histórico. Y dentro de los 25 puntos se le agregan a 730 y pico que tiene él en su carrera. Aparte, vos sabés que más vale todo esto, Maya, porque estos chicos no juegan al rugby, no se juntaban a jugar desde hace casi 300 días. O sea, nunca se juntaron, cada uno en su casa, o en sus casas, practicaban. Entonces, es más valedero este triunfo de 25 a 15. Bárbaro. O sea, esta victoria fue el esfuerzo, fue la calidad, la intensidad que le pusieron, vamos a ver, vemos las imágenes, la intensidad que le pusieron los jugadores argentinos, el pecho que le pusieron a todo esto al rugby, no solamente de Argentina, sino del continente. Que quizás yo veía algunos twitters, en las redes sociales, que se expresaban los grandes jugadores históricos de los ex Pumas y también de los All Blacks, y decían, Selección Argentina no tiene todavía noción de lo que has conseguido en el día de hoy, ¿no? Pasaron a la historia. Aparte, ellos son los que hicieron el caminito, hicieron este camino para que estos chicos lleguen a esto. Tal cual. Que la mayoría, no sé si todos están jugando en un rugby de alto nivel, en otros países, obviamente, pero haber ganado esta mañana y de madrugada, le permitió estar puntero en su zona, bueno, dentro de los que están jugando, con 4 puntos. El próximo sábado, tipo 2 de la madrugada, van a estar jugando con Australia. Bueno, ojalá que... Un partidazo, bárbaro, bárbaro. Se andan fantásticos los chicos porque vienen bien. Sí, bárbaro, bárbaro. Nosotros seguimos, Marce, con más información y cambiamos de tema, pero en este caso con una noticia triste, pero también relacionada con el deporte y hablamos de la Asociación de Veteranos de Fútbol, allí en el Acceso Sur, porque malvivientes ingresaron a robar al predio. Dueños de los ajenos, se apoderaron de todas nuestras cosas, las pocas y muchas que podríamos haber tenido aquí en el predio. Bueno, en un día que para nosotros era una alegría inmensa, el devolver a jugar al fútbol, con todo el respeto del protocolo y todas las medidas de bioseguridad que todos nosotros estamos cumpliendo, nos damos con esta novedad, pero bueno, acá estamos para arrancar este día de alguna manera. La gente de la policía me imagino que debe estar al frente de esta investigación. Sí, hoy la gente de la policía está trabajando de una manera muy ágil. Me ha informado el comisario González, que está trabajando junto al comisario Castro, gente de investigación y la comisaría Sexta, que están en un buen camino, que ya está la mayoría de las cosas secuestradas, así que eso para nosotros es una linda noticia. Qué bueno, cuánta alegría. Aparte de todo esto, contanos un poquito cómo es este primer día después de tantos meses de no tener actividad. Y esto es como volver a nacer nosotros, no a los que uno está en una edad ya que verdaderamente va avanzando y la única forma de distraernos un poquito es en el fútbol, en el deporte. Yo creo que es un día para nosotros muy especial, es retornar a las canchas, en el que el veterano pueda jugar y disfrutar un poquito de esto que tanto nos apasiona y brindarle también a la sociedad, a los amigos que quieran disfrutar y compartir en un grato momento aquí con nosotros, atrás de una pelota lo pueden hacer. Y a través del siguiente informe, quien nos va a presentar, Rosana Santillán, nos va a hablar de la habilitación de las piletas de natación en el parque de la ciudad. El administrador del parque de la ciudad, Lito Asís, informó que en los próximos días se habilitarán las piletas de este parque. Para eso se está trabajando, dejando todo en condiciones, para que la gente pueda usarla y gozar de este espacio y de estas piletas que tiene este parque y más en estos días de mucho calor, cuando la gente aprovecha el fin de semana y viene a pasear en este lugar. También la novedad que en este parque, en los próximos días, se va a inaugurar una cancha de beach volley. Todas estas actividades al aire libre van a estar a punto para todos aquellos deportistas que justamente les gusta de esto y aprovechar este parque, y que está en excelentes condiciones para que la gente lo pueda disfrutar luego de largos meses de estar encerrados por esta pandemia. Nosotros nos estamos despidiendo, estamos finalizando esta edición especial de Noticiero 9, pero antes compartimos, Marce, los datos del tiempo. Así es, para mañana la mínima de 16 y la máxima de 22, tormentas aisladas. 52 de humedad fue hoy. ¿Te imaginas un poquito de agua mañana? Bueno, nos va a acompañar aparentemente estos chaparróncitos estos días. Familia, el agradecimiento por la compañía como siempre, los esperamos el lunes a las 9 de la noche. Muchas gracias al equipo de trabajo, Marcelo, el gusto de compartir el aire con usted. Igualmente, el lunes nos vemos. Hasta el lunes. Chau, chau, que descanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!